Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y voy a compartir con ustedes una nueva actividad interactiva realizada en powerpoint para los más pequeños y ellos puedan identificar los animales de la granja pero esta vez en inglés y te invito a que veas el vídeo hasta el final ya que en algún momento voy a compartir con ustedes la contraseña para que puedan descomprimir el archivo zip y vamos a comenzar y ahora sí y vamos a ver hacer clic en este botón comenzar acá nos van a aparecer tres animalitos y tenemos que identificar en este caso Toh ¿Qué es perro en inglés? ¿Cuál de los tres es? ¿Es el primero? ¿No es pig? ¿Pig? ¿Cerdo? ¿Cow? ¿La vaquita? Tampoco pero sí es en este caso este perrito Toh en inglés si la respuesta está correcta nos va a aparecer el nombre en inglés y nos va a aparecer la segunda pregunta ¿Qué es Cow? ¿Es el cerdo? ¿No es el cerdo? ¿Es la vaquita? ¿Sí? Y ahora acá tenemos I y por supuesto que es este animalito que es el cerdo y si está todo correcto podemos pasar a la siguiente actividad y acá nuevamente nuevamente los niños tienen que identificar cuál es el animal y corresponde Ours es y cuál es y ahora sí lo más importante es que en la descripción del vídeo va a estar el link para que puedas descargar este archivo y vamos a ver entonces la contraseña para que puedas hacerlo y la contraseña es a ver tengo que hacer clic en estos círculos es uno dos y tres entonces la contraseña todos juntos sin espacios es 123 o 1 2 y 3 y voy a volver a repetir la contraseña que es 123 esto era lo que quería compartir con ustedes esta nueva actividad para identificar los animales de la granja pero en inglés nos vemos pronto un muy fuerte abrazo marisol